La policía de Quebec no descarta una negligencia criminal como causa del accidente ferroviario de Lac Megantic. Los investigadores que analizan las cajas negras del convoy que el pasado sábado se estrelló en el sureste de Canadá dicen tener pruebas que apuntan en esa dirección aunque ven poco probable que se trate de un acto terrorista. La empresa de transportes declina toda responsabilidad y apunta con el dedo a los bomberos que momentos antes del accidente sofocaron un pequeño incendio en una de las locomotoras. Según esa teoría al desconectar el motor los frenos habrían quedado desactivados. Sobre el terreno la búsqueda de restos mortales continúa. El número de muertos se eleva ya a 15 y podría llegar a los 55 ya que hay 40 personas desaparecidas.